... Doctora, ¿cómo le va? Cristian Rosso, de Punto de Noticias, la saluda. Buen mediodía. Hola, buenos días a todos. Muy bien. Especialmente a toda la audiencia de Cañada de Dómez. Doctora, ayer se utilizó, hizo uso el Centro Económico de la Banca Ciudadana pidiendo que se revea la ordenanza que prohíbe la comercialización y utilización de pirotecnia aquí en la ciudad de Cañada de Dómez y, bueno, de alguna manera el Centro Económico de esta manera trata de darle una mano a los comerciantes del sector que están un poco inquietos y ven con preocupación esta situación de no poder vender los productos que han adquirido. Usted, doctora, ¿qué opina sobre esta utilización de la Banca Ciudadana y del pase a comisión que le dio el tema al Consejo Local? Bueno, en primer lugar, sí, debo decir que la Banca Ciudadana es un instrumento que puede utilizar cualquier ciudadano o una institución, como es el Centro de Comerciantes, otorgado en un marco democrático, ¿no? Que es como estamos viviendo actualmente en esta sociedad. De todas maneras, quiero hacer hincapié a modo de introducción. O sea, acá fundamentalmente hay distintos sectores de la sociedad en donde cada uno tiene, lógicamente, su interés. Durante mucho tiempo los comerciantes han vendido libremente este producto, ya que se trata de un producto legal, en donde la balanza, o sea, el platillo de la balanza fue, digamos, inclinado totalmente para el lado del comerciante. Actualmente, y a virtud de otros sectores sociales, como puede ser protectora de animales, se trata de inclinar el platillo de la balanza, poniendo todo el peso en este otro sector. Entonces, lo que yo veo de acuerdo a mi experiencia es que las soluciones que se quieren dar son extremas. Y creo que lo más inteligente sería que cada sector ponga sus intereses sobre la mesa y tratar de conciliar. O sea, cada una de las partes va a tener que resignar algo, ¿sí? Aparte, tenemos que ser conscientes que la prohibición de todo producto, cuando se trata de un producto legal, como es la pirotecnia, va a llevar a la ventina, o sea, lo que va a fomentar es la venta clandestina del producto. Entonces, yo quisiera hacer hincapié en qué es lo que están haciendo los legisladores en este momento, o sea, los señores concejales, cuando en realidad lo que tienen que hacer es velar por la seguridad del ciudadano. Ahora, ¿qué va a ocurrir? O sea, ante la venta clandestina, ¿quién tiró la pirotecnia? ¿Una persona lesionada? O sea, ahí la municipalidad se va a ver en una problemática mayor que en la que realmente toma conciencia y podría sacar una ordenanza en donde permita, pero controle, ¿sí? Lo que ocurre, que es mucho más fácil, sí. Le preguntaba, en Casilda, donde usted también ofreció de representativa de los comerciantes de este sector, ¿se resolvió con qué tipo de ordenanza la situación para, digamos, dejar conformes a las partes? Bien. Un sector de protectora de animales, o sea, ¿por qué qué pasa? Que protectora de animales protege, o sea, trata de evitar el perjuicio que pueden sufrir los animales. Y es loable, es entendible y es respetable. Entonces, los comerciantes han escuchado a este sector. ¿A qué se ha llegado? A que se limite la venta teniendo en cuenta aquella pirotecnia que es de alto impacto sonoro, o sea, que es muy estruendosa, que es la que perjudica al animal, no venderla. Entonces, se permite la venta, pero limitándola. Muy bien. Fundamentalmente, es el resultado. Claro. De todas maneras, seguimos en la lucha, en el tercer año. Claro. Se puede vender fútbol artificiales y pirotecnia de bajo impacto sonoro, entonces. El tema es el siguiente. O sea, Casilda, desde que... O sea, este es el tercer año que estamos con el tema. O sea, ellos tienen una ordenanza en donde van haciendo excepción durante año tras año. ¿Sí? Esperemos que en esta oportunidad, o sea, que también está en tratamiento, un proyecto de ordenanza donde deje de ser una excepción, porque ya, o sea, año tras año una excepción ya deja de ser tal. Entonces, está en tratativa un proyecto de ordenanza en donde se le permite al comerciante vender, pero con la limitación de aquella pirotecnia, o sea, que el producto que sea dañino para los animales. Reglamentando también el tema de los días, también que se va a permitir usar, usar pirotecnia, o sea, no la venta, pero sí el uso, para las fiestas, o sea, 24, 25, 31 y primero, días feriados y no laborables. ¿Sí? Muy bien. Y se va a limitar respecto al radio de hospitales, sanatorios, ¿eh? Perfecto. Doctora, ¿y cómo ve el panorama en Cañada de Gómez? Porque el tema pasó a comisión. ¿Se viene la fecha clave de la venta, de las fiestas? Navidad, fin de año, ¿qué dicen los comerciantes aquí de Cañada? Yo apelo a que los señores concejales tomen el tema con seriedad. Y lo primero que hay que hacer es interiorizarse en el tema. O sea, yo estoy dispuesta a proporcionarles leyes, decretos reglamentarios y todo el material que sea necesario para que ellos tomen un total conocimiento del tema. Y después, o sea, ver si realmente van a prohibir o van a permitir y controlar. Eso es lo fundamental. O sea, porque, ¿cuál es la finalidad del cuerpo legislativo? O sea, velar por la seguridad, por el bienestar del ciudadano. Y prohibir, sabemos que fomenta la venta clandestina. O sea, Cañada de Gómez yo lo veo atrás de otras ciudades, ¿eh? En el camino que tienen que recorrer. Venado tuerco, por ejemplo, el año pasado también, o sea, tuvieron una... O sea, estaba el sector de protectora de animales queriendo prohibir, o sea, implementar la pirotecnia cero. O sea, acá pareciera que el fin de la protectora de animales fuese prohibir la pirotecnia y no proteger al animal. Porque, o sea, está bien que se proteja al animal, ¿sí? Pero que se le permita al comerciante vender. O sea, porque estamos hablando de un derecho constitucional previsto en la constitución provincial y en la constitución nacional. Apuntó el tema de los derechos. La libertad de la iniciativa económica, sí. Doctora, apuntó el tema de los derechos y con esta pregunta redondeamos la charla porque es clave. Si no hay un diálogo coherente y un entendimiento con los concejales en la próxima semana, ¿cuáles son los pasos a seguir? Porque los comerciantes dirán, bueno, vamos por el camino de la justicia si no vamos por el camino del consejo, ¿es así? Bueno, exactamente. O sea, la constitución, ya sea provincial o nacional, primero nos da los derechos, o sea, establece todos los derechos que tiene que tener todos los ciudadanos. Pero también da las herramientas en caso de que ese derecho se vea afectado o vulnerado. ¿Y cuál es? La acción de amparo. Es una acción rápida en donde el juez tiene que pedir a la brevedad para darle una solución a los comerciantes en este caso. Muy bien. Doctora, seguimos de cerca el tema. Le mandamos un saludo y veremos cómo siguen las cosas la semana que viene. Bueno, muchísimas gracias y quedo a su disposición. La doctora Patricia Melano, representante de los comerciantes locales de pirotecnia, lo dejó en claro. Si no hay un acuerdo con los concejales, muy probable interpongan un recurso de amparo para poder, los comerciantes, realizar la venta de pirotecnia sobre las fiestas. Así que veremos cómo sigue esto la semana que viene. Será clave. ¡Gracias!